El Distrito 01 Mazatlán del Instituto Nacional Electoral ha colocado en Villa Unión un módulo móvil este lunes, con el cual buscan acercarse a la ciudadanía para que realice aquellos trámites que por diversos motivos no han logrado. Así lo señaló el vocal de registro federal del Distrito 01, Ezequiel Juárez. Actualmente tenemos el módulo ahorita, llegó ayer en Villa Unión, va a estar del día 8, bueno hoy 9 hasta el día 15 de julio y ya están ellos localizados, están asentados ahorita en estos momentos en el local de la sociedad mutualista Sisto Ozuna. Esa es la idea de acercarnos, no tenemos para más poner un módulo en cada municipio, entonces se optó al menos tener en esas localidades como Villa Unión, Concordia y Pozole, principalmente tener un módulo móvil. Igual, como en todos los módulos, trámites de inscripción de los jóvenes que quieren obtener su credencial por primera vez, que cumplieron 18 años, pueden hacer su solicitud. Luego de culminar su estadía en dicha sindicatura, la unidad continuará su camino por otros municipios, sindicaturas y comunidades. Se recuerda a la ciudadanía que los trámites son totalmente gratuitos. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Caribe Amacedo.